1, 2, 30, vamos, vamos Lucía, hasta acá siempre, hasta acá siempre vos Bien, bien Jarmín, bien Jarmín, pego y salgo, recupera el aire, bien Vamos Lucía, ahí tenés que entrar, ¿por qué caminás para los costados? Bien Jarmín, bien, salí, toma un poquito de aire Vamos Lucía, no es que ya está recuperando el aire, ya tenés que ir a buscarla 15 segundos, bien Jarmín, pego y salgo Bien, bien Jarmín, así 10 segundos 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3